¡Suscríbete! Hola, soy Carlos, soy el tecladista de Wixiria. Estamos buscando el nombre y las propuestas no eran muy buenas. Realmente eran lugares comunes, la máquina negra, la presa salvaje, cosas así extrañas. Entonces en algún momento hubo una comisión como para buscar algún nombre griego, latino, alguna palabra. Igual vimos algunas pero pues tampoco nos gustaron. Entonces Brian, el cantante, dijo muchas groserías, pero también algo así como... Somos muy decidiosos, ¿no? Y entonces Carlos dice, a ver, busca Desidia en griego, en latín. Entonces apareció la palabra Disidia. Y pues no era muy atractiva, pero precisamente Brian dice, pues vamos a ponerle las X, ¿no? Entonces, Dixidia, Dixidia, ¡ah, pues está padre! Entonces, no es un nombre tan maravilloso, pero al final nos gusta Dixidia y suena muy bien, suena excelente. Todo empieza por la necesidad de hacer música, pues es el sueño de toda mi vida, dedicarme a hacer música y todo así. Entonces, por ahí del 2014, después de un divorcio, regreso a la música y todo, porque pues era como una catarsis, ¿no? Y entro a Fermata, a la escuela de Fermata, entonces ahí conozco a Brian. Y Brian y yo tenemos muy buena química, hacemos algunos ensambles, pero pues ya sabes que en esas escuelas es de covers y así. Entonces le digo a Brian, ¿por qué no empezamos a intentar sacar música original? Y empezamos a hacer una como pequeña bandita con estudiantes de Fermata. Y ya estaba medio funcionando, pero pues ya saben que a los 18 años todo el mundo quiere ser rockstar de la noche, ¿no? Una vez nos quedamos Brian y yo en una comida familiar, empiezo a platicar con mi primo, Ariel, que es el guitarrista, y de ahí sale este proyecto. Él me dice, pues vamos a juntarnos, quiero hacer este diferente tipo de música, porque él también ya tiene discos y también ha estado grabando él solo. Y le digo, pues va, vamos a juntarnos e intentemos hacer este, diferentes tipos de música, pues, nueva. Y le digo, pues yo, el único que conozco es al cantante. Y dice Ari, pues yo pongo a los demás integrantes de la banda que conozco y así empezó este proyecto. Pues más, yo siempre le he dicho que es como un híbrido, porque la raíz viene siendo rock, pero es la combinación de tango, de un poco de jazz, de un poco de pop, de alternativo, de high rock, de un poco de funky. Pues teníamos más que nada rock alternativo. Porque más que nada las canciones son varias historias y vivencias. Entonces, adaptamos la música a cada historia diferente. Pues prácticamente tratamos de plasmar eso que sentimos en el mood más bien que queremos como... como plasmar, de alguna manera empieza la idea general con Carlos. Y vamos poniendo poco a poco cada quien de nuestro estilo, ¿no? Hasta que logramos conciliar más o menos a lo que queremos que suene finalmente la canción. Prácticamente es poner cada uno de su cosecha y hasta la fecha hemos tenido buena química en el sentido de que nos termina gustando generalmente la idea y termina sonando mejor de como lo imaginamos desde un principio. Pues en tantas tocadas siempre ha estado muy extenso todas las vivencias, ¿no? Estar en lugares chiquitos, en lugares grandes y con poca gente o con mucha. Siempre, siempre, es lo que yo les digo a la banda, siempre no falta alguien que le guste. De diez personas por lo menos a dos. Porque igual es algo diferente, es algo que no tienes que escuchar, le tienes que poner atención. Es algo que te hace bailar y te gusta, simplemente. En las tocadas tratamos de darlo todo, no quedarnos parados, siempre movernos, dar un show al fin y al cabo. Estar bailando, estar moviéndonos, estar enseñando lo que podemos hacer, ¿no? Y conectarnos con la gente si se puede. Siempre, 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 siempre lo que nos pasa es que la gente la vemos muy enérgica cuando acabamos de tocar. Siempre, este, les encanta todo lo que hacemos. Y bailan y se divierten. Eso es lo más padre. Que se diviertan y que se conecten con tus canciones. Y que tú lo que estés haciendo les guste y se conecte.